a ver ya que estamos de ver para cada morocha de una vez de una vez bombonas pásenle para de aquel lado todas las bombonas para cada morocha ahora sí que está pasando la señora la semana la ofendiste diciendo que no sabía cantar dijiste bueno no es una ofensa es una crítica a mi criterio a mí no me gusta como canta la morocha a mí o sea yo no estoy diciendo bueno dije que estaba desafinada y lo sigo diciendo pero ese es mi criterio compadre no por eso a poco ya por eso o sea es una ofensa para eso estamos los los artistas para eso estamos no este o qué opinas no sé digo que ya ya sus músicos andan como pandilleros todos ahorita queriendo te aventar los instrumentos este mira te voy a decir una cosa mira charly tú no sé con qué autoridad moral lo dice si tú si te desmayas a si te desmayaras aguas aguas no sé que se está desmayando es otro si te desmayaras en lugar en volver en sí volverías en do de tan desafinado que eres claro yo soy muy desafinado yo no canto esa es una primero no cantas número dos me parece que tenemos que respetarnos entre no puede ser compañeros porque no estás en la nómina como ya lo dije en el otro programa personas del medio lo que sí puedo decir es que necesitas echarte un clavado como buen crítico y profesional y revisar mi trabajo tanto discográfico como en vivo que ahorita con la tecnología hay muchos vídeos en donde puedes cerciorarte de mi trabajo bueno puedes checar que bendito dios y no me dejará mentir el público ni los productores ni los músicos soy una de las cantantes menos desafinadas porque no existe la perfección que hay en el medio bueno las pruebas me remite vámonos por puntos a ver mira lo de la nómina yo cumpleaños el 27 de julio hay igual que yo amigo festejemos así sí bueno el 27 de julio mañana aquí tú sabes que en los monitores de aquí de plazoleta se publica donde lo puedo poner a los colaboradores también bueno chécale lo que dice ahí ahí dice juan carlos valdés producción pero de cuántos años hace eso hijo de cuántos años fue el año pasado 27 de julio bueno ok eso es una segunda o sea bienvenido ya estás en la nómina ok segunda bueno no lo puedo correr no lo puedes correr claro que sé desde tu trayectoria a mí me gusta documentarme me gusta documentarme y sé de tu trayectoria digo tanto así como ser un fans pues la realidad no pero este simplemente fue una crítica no fue una falta de respeto ahora yo no vi el programa de la tarde porque yo es ahora estoy ocupado muy ocupado tú dices también algo así me calificaste como es un total desconocido algo así creo que supe no bueno ahí te va un poquito de mi trayectoria yo no dije que es un total desconocido yo al contrario dije yo a él lo conozco lo conozco muy bien sé en dónde ha estado porque yo sí me documento antes de hacerlo ok bueno va un poquito de mi trayectoria payasónicos nueve temas de mi autoría nueve viejo paulino cuatro temas de mi autoría dos temas de mi autoría dirigido el banda boulevard hasta ahorita hasta la fecha músico de emily no sé si te acuerdas no yo no me acuerdo nada actualmente seguimos produciendo 25 años en nuestra trayectoria entonces yo no descalificó el trabajo de nadie al contrario siempre siempre reconozco el talento cuando lo hay y cuando no hay también se respeta y para todos hay gusto porque tú y yo sabemos que en el medio de muchas personas sin talento que andan por ahí hasta ganando grammy la cosa aquí es lo que yo sostengo que dije en el programa él es una persona que sabe y si sabe gracias debería de investigar un poquito para ver mi trabajo porque es afinada no me puedes decir que engordé sí no puede decir que si hay que la moroche que se cambió de lo que se cortó el pelo sí que a lo mejor es lo que quieras me puedes decir menos que soy desafinada no no mira en relación al físico no me pienso meter porque la vez pasada que dije que el apoyo no tenía físico ya andaban diciendo que yo le dije gorda nada que ver tiene un físico así como yo físico de más o sea tiene físico de más hombre que es que somos como caballeros que son este ya hablando bien sí claro no canta desafina mira bueno es que es el digo comparado con muchas que andan ahí en la mano no 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 alicia villarreal canta peor todavía que sí como no 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 nada más es una crítica ahora si te ofender morocha tú sabes tú yo somos amigos discúlpame perdóname si te ofendió ese comentario amigo no me ofende porque lo tomo de quien viene ahora dime eso lo dijiste hace dos semanas pero ya cantó hoy como vino cantando lo hizo muy bien aparte que bueno trae unos excelentes gracias trae unos excelentes músicos la verdad trae un puro crack por un buen cuadro relamido buen camarada mío desde hace mucho tiempo excelente tecladista entonces el del veis y sabes que su esposo sí sí no señorita esto de kung fu sí 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 compadre 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 también bonito tu señora ese fue mi 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 reacción así de inmediato y una niña que vino estaba súper desafinada la que cantó entonces pues te repito si te llega a ofender perdóname no no se me va a quitar la costumbre de ser como soy lo vamos a invitar al programa toda tarde y vamos a traer un acordeón o un teclado no no para los temas que está recitando que como yo y se me olvidó uno fíjate que este corte era como se llama otro de los que me grabó una canción es el que le pasó un accidente y murió hace ariel camacho me grabó una canción también mía exactamente no la verdad yo siempre y te lo dije la otra vez que fuimos jurado porque vimos un curso de canto precisamente que yo te reconozco muy bien tu trabajo y sé perfectamente quién es lo que yo sí pido es que cuando se hace una crítica sea constructiva claro y que se documente uno antes del trabajo ahí está dice que para muestras basta un botón aquí para muestras basta una canción morocha cuájese y sírvase con la cuchara grande pues apenas porque si no me quedo corta con una de las grandes señoras y señores ojo morocha somos amigos como siempre para que la gente no piense otra cosa gracias por estar aquí en proyectos y por venir a demostrarle a este y más que todo por disfrutar a toda la raza este con tu gran música de una mujer que nació en los antros de aquí de monterrey de un lado poto tocando tu hermano me contrató 40 minutos en un lado y luego no te corre para acá hay desvelos y todo eso y luego grabó su primer disco y logró su siguiente disco y luego es parte de aquí de televisa montreal una mujer luchadora que yo quiero bastante que inicia 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 en gente regia y pininos pero ahora ya está en la toda tarde mi compañera que quiero bastante morocha cállale la boca ese barbón